A un centro asistencial de Barranca Bermeja fue trasladado de urgencia a un menor de tan solo 3 años de edad, quien fue atacado por una serpiente cuando transitaba por zona rural del vecino municipio de Puerto Wilches, como lo narra su padre. La mamá me cuenta que el niño iba a llevar al niño en la mano, la niña, o sea, llevaba a los dos niños, la niña y la niña, llevaba al niño en la mano, colgadito, entonces ella piso la culebra, ellas alcanzaron a brincar, pero el niño no, en ese momento fue que picó al niño. Pues ellas dicen que reaccionaron, inmediatamente lo llevaron a Puerto Wilches, en el cual le aplicaron los dos sueros antiofílicos, los esenciales. Y de ahí ya pues, tipo, llegó el alcalde, el señor alcalde allá de Puerto Wilches, el cual los colaboró mucho con la ambulancia para que pudiera trasladarlo aquí a Barranca Bermeja. A pesar de la gravedad del hecho, esta familia contó con el acompañamiento de las autoridades municipales y de salud de esa población santandereana que lograron trasladar al menor a esta ciudad donde los galenos lograron salvarle su vida. Pues a ellos le llaman mapaná, pero es una talla X, en el piecito, en la planta del pie. ¿Y ahora es fuera de peligro después? Pues sí, gracias a Dios ya lo van a llevar a la sala de recuperación, va a quedar ahí hospitalizado para ver cómo evoluciona. A esta hora el menor sigue recibiendo la atención requerida bajo la estricta observación médica.